Nadie espera sufrir el día de su boda. Sin embargo, esto era muy común en la Rusia de 1860, década en la que esta pintura fue realizada. La novia es joven y físicamente atractiva, pero está encorvada y se nota que no lo está pasando bien. Mientras que el novio es escandalosamente mucho mayor que ella y sus medallas nos cuentan que sirve en la orden de San Vladimir, es un exmilitar. El padre y los invitados concuerdan con la aparente edad del novio, quizás son compañeros de servicio. Y hay dos mujeres de edad avanzada en el cuadro, pero algo está mal con ellas, sus vestiduras son muy similares a las de la novia. Del otro lado vemos al único invitado que parece ser joven y con un semblante misterioso, resulta ser un autorretrato del artista. No se sabe por qué el autor pintó esta escena, pero es verdad que ver esto era muy común en este contexto. Algunos piensan que las mujeres entre los invitados son exesposas fallecidas de aquel hombre y que la novia fue obligada mientras estaba enamorada del sujeto más joven. Pero solo es una de muchas interpretaciones. ¿Qué piensas? Cuéntame en los comentarios.